Mi nombre es Daniel Francisco Chimas, soy el encargado de la parte apícola del Instituto Tecnológico Superior de Jopelchen, la cual trabajamos con abejas nativas que son importantes en la parte de polinización en los sistemas agroforestales. De igual manera, el INIFAP nos ha ayudado mucho en la parte técnica, nos ha enfocado en la parte de control de plagas, hemos hecho con ellos de igual manera divisiones de estos meliponinos y les agradecemos al INIFAP por el apoyo que nos ha brindado y les recomendamos ser usuarios INIFAP.